Los top mensajes ocultos de Shakira Piqué ¿Mensajes ocultos en las canciones de Shakira hacia Piqué? Desde hace ya casi un año que la colombiana está batiendo récords con los diferentes temas en los que ha hecho referencia a su ex relación y tirado puntas muy directas, tanto su ex como a quien sería su amante. Sin embargo, a pesar de que hay indirectas muy claras, existen algunos mensajes ocultos que no todo el mundo fue capaz de captar. Es por eso que el día de hoy, en este vídeo, te mostraremos una lista de algunos mensajes no tan evidentes hacia el ex futbolista que quizás no te habías fijado, así que si quieres saber qué puntas dejó la cantante en sus letras, vídeos, vestimenta e incluso hasta el tiempo de sus canciones, no te despegues de la pantalla. ¿Estás listo? Muy bien, entonces vamos con el vídeo. Pero antes de comenzar, si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo de la farándula en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo vídeo. Dicho esto, vamos con el tema. Hagamos esto en orden cronológico y empecemos, por lo que fue la primera de las canciones luego de ser anunciada la separación. Monotonía fue una canción lanzada el 19 de octubre de 2022 como el segundo sencillo del próximo du décimo álbum de estudio de Shakira, obteniendo el mayor debut de una artista femenina en la historia de Spotify en México y Colombia y debutando en el número 12 en la lista global de Spotify con 2.96 millones de reproducciones. Y es que literalmente todos nos volvimos locos por escuchar qué tenía Shakira para decir a sólo unos días de haberse separado de su ex-esposo. Por lo que, las semanas posteriores al lanzamiento, miles de fans empezaron a prestar mucha más atención tanto a la letra como al vídeo de la canción, con el fin de encontrar algunos mensajes que nadie más pudiera ver. Por ejemplo, ¿sabías que el día del lanzamiento de la canción, Shakira eliminó algunas publicaciones en tu Instagram? ¿Para qué quedaran exactamente 2010 posts? Algo no tan curioso hasta que recuerdas que 2010 fue el año en que ella y el ex Barcelona se conocieron. Otra indirecta es que en el vídeo, un hombre alto con suéter y capucha le dispara a Shakira en el corazón, haciendo referencia a cómo Piqué le destrozaría el suyo. En la letra, Shakira expresa Me dejaste por tu narcisismo, referenciando a que el jugador que se la vive haciéndose selfies parece tener un sentido de amor propio muy desarrollado. En otra frase, la colombiana dice No me dabas ni la mitad, pero sí sé que más que tú. Aquí Shakira expresa cómo ella siempre dio y sacrificó mucho más que él. Por ejemplo, en una entrevista con Iling en septiembre del año pasado, Shakira destacó el hecho de haberse mudado a España para acompañarlo en su carrera futbolística, finalizando con la frase Uno de los dos tenía que sacrificar más, bastante, lamentable la verdad. Ahora pasemos por la que sin duda fue la canción más directa al español. Sí, por supuesto, que estamos hablando de la Disarap Music Session Ball 53, la cual fue lanzada el 11 de enero de 2023 a través de la compañía Dale Play Records, y que además, como sabemos, saturó las redes sociales de memes, comentarios y debates sobre la letra y el vídeo. Ahora veamos algunos mensajes ocultos que muchos no captaron en la canción. Tanto que te la diste de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. En la primera parte de la canción, la también bailarina hace alusión a todos los éxitos deportivos de Piqué, campeón del mundo con España en 2010 y otros 35 trofeos que acumuló en su carrera con el fútbol club Barcelona, Manchester United y la selección, pero, aunque presuma de gran historial y cuando el padre de la colombiana enfermó, tuvo problemas con la hacienda, él la engañó con otra mujer. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Quizás la frase más empoderadora de la sesión de Shakira con Bizarrap, pero el mensaje es claro. Pese a las críticas que le piden que supere a Piqué, ella seguirá sacándole provecho financiero a su mediática ruptura, hablando de ella en sus canciones, colaboraciones y videoclips. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. En este tramo de la letra, la colombiana se desahoga, ya que en España sufre un asedio importante de la imprensa cada vez que sale a la calle porque su ruptura sigue en boca de todos. Por eso busca mudarse a Miami, Estados Unidos, junto con sus hijos, para así llevar una vida más tranquila y estar rodeada de más amigos y familia. Y aún hay más. Pero antes, ¿ya te suscribiste al canal? O mejor, ¿ya le diste like al video? Pues entonces, es momento de hacerlo. Solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para que YouTube nos recomiende a cada vez más personas. Y así hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más videos. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, continuemos. Por aquí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela, que venga ya también. La cantante hace referencia al acuerdo de separación de los famosos. Y es que Piqué se quedará con la mansión que compartieron en Barcelona y últimamente se ha especulado mucho que vivirá junto a Clara Chía dentro de poco. Y esto es solo lo poco que dejó la colombiana y el argentino en su letra. Pero, ¿qué hay del video? Pues vamos a ver. De acuerdo con muchas personas en Spotify, la canción dura 3 minutos con 33 segundos. Es una clara dedicatoria para Piqué, ya que el 3 es el número que casi siempre usó en los equipos de fútbol, sobre todo en el Barcelona. Por otro lado, en los últimos años, el atleta ha tenido una forma particular de celebrar sus victorias. Esto mismo lo hizo la barranquillera en una parte del video. Pero esto no es todo, ya que en la imagen que Shakira ha compartido en sus redes sociales y en la que aparece junto a Visa Rap para anunciar su canción conjunta, la cantante lleva un look en el que su camisa se lleva todo el protagonismo, ya que además de llevar una prenda en color verde, lo que llama la atención es su estampado. Los dibujos que aparecen en la camisa de Shakira son unas cadenas, pero ojo, porque lleva la camisa abierta. Algo con lo que bien podría expresarse es que las cadenas que le ataban a su relación con Piqué ya se van desatando y que se siente mucho más liberada. Muy bien, ahora hablemos de la canción más reciente de la barranquillera en la que en esta ocasión colaboró con la también colombiana Karol G. Fue lanzada el 24 de febrero de 2023 a través de Universal Music Latino como el quinto sencillo del cuarto álbum de estudio de Karol G, Mañana será bonito. Y tanto en el tema como en el video vemos varias referencias bastante llamativas. Por ejemplo, los internautas no pudieron evitar relacionar la estética con una de las películas más populares de Jim Carrey. Así como en The Truman Show que narra la historia de un hombre cuya vida es filmada 24-7 convirtiéndose literalmente en un programa televisivo que es transmitido por todo el mundo. La referencia de la película es más evidente cuando al finalizar el video las latinas suben las escaleras como analogía de que vivieron en una mentira tal como sucedió con Jim Carrey que logra escapar de su falsa realidad. Asimismo, la intérprete de monotonía aprovechó para hacer énfasis en la jugosa recompensa que obtuvo gracias al éxito de su canción diciendo no tengo tiempo para lo que no aporte ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte. Finalmente, otro de los aspectos que más llamaron la atención de la letra de la canción Te Quede Grande fue la genuina pero evidente confirmación de la teoría sobre los supuestos esfuerzos de Piqué por regresar con Shakira luego de que ella descubriera su infidelidad con Clara Shia en la frase que dice ahora tú quieres volver se te nota mmm, sí espérame ahí que yo no soy idiota se te olvidó que estoy en otra que te quedó grande la bichota pero lo más importante para nosotros es saber qué es lo que piensas tú ¿cuál otra referencia crees que se nos escapó? Dinos en los comentarios que en breve te estaremos leyendo ya sabes que si el video te ha gustado dale like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla hasta la próxima